Porque estamos haciendo un país de gigantes. Banco del Pacífico, un banco banco para todos. Pegándole de afuera, el centro quiso centrar o quiso pegarle al arco, pero finalmente entró el balón y ahora Benet lo empata, uno a uno el encuentro. Qué golazo que le termina saliendo a Ángel Mena, la verdad, un golazo, para mí, le digo sinceramente, quiso centrar.